Estás considerando divorciarte en California y no sabes por dónde empezar aquí te ofrecemos una guía completa sobre lo que necesitas para iniciar el proceso de divorcio en este estado. Para comenzar, es fundamental entender que el divorcio en California puede ser un proceso largo y emocionalmente agotador. Sin embargo, estar bien informado y preparado puede hacer una gran diferencia. Requisitos generales. Residencia, al menos uno de los cónyuges debe haber residido en California por un mínimo de seis meses antes de presentar la solicitud de divorcio. Además, deben haber residido en el condado donde se presenta la solicitud durante al menos tres meses. Motivos del divorcio. California es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que no es necesario probar la culpabilidad de alguna de las partes. Los motivos más comunes son diferencias irreconciliables o la incapacidad mental permanente de uno de los cónyuges. Procedimiento específico. Documentación inicial. El proceso comienza con la presentación de una petición de disolución de matrimonio ante el tribunal correspondiente. Este documento debe ser acompañado de un samens, que informa al otro cónyuge del inicio del proceso legal. Notificación al cónyuge. Una vez presentada la petición, se debe notificar formalmente al cónyuge. Esto se puede hacer a través de un servidor de procesos o por correo certificado. Respuesta del cónyuge. El cónyuge notificado tiene 30 días para responder a la petición. Si no responde, el solicitante puede pedir al tribunal que emita un fallo por defecto. División de bienes. California sigue el principio de comunidad de bienes, lo que significa que todos los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio deben ser divididos equitativamente. Este proceso puede complicarse si hay bienes significativos o deudas considerables. Custodia de los hijos. Si hay hijos menores de edad, se debe establecer un plan de custodia. El tribunal considerará el interés superior del niño al tomar decisiones sobre la custodia y las visitas. Acuerdo de manutención. La manutención del cónyuge y de los hijos es otro aspecto crítico. La cantidad y duración de la manutención se basan en varios factores, incluyendo la duración del matrimonio, las necesidades de los hijos y las capacidades económicas de cada cónyuge. Consejos prácticos. Buscar asesoramiento legal, aunque es posible divorciarse sin un abogado, contar con uno puede facilitar enormemente el proceso, especialmente si hay conflictos sobre la división de bienes o la custodia de los hijos. Mediación. La mediación puede ser una alternativa efectiva para resolver disputas sin necesidad de un juicio. Un mediador puede ayudar a ambas partes a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Documentación. Mantén un registro detallado de todos los documentos y comunicaciones relacionadas con el divorcio. Esto incluye estados financieros, registros de propiedad, y cualquier correspondencia con tu cónyuge o su abogado. ¿Qué preguntas tienes sobre el proceso de divorcio en California? Déjanos tus comentarios y participa en la conversación.